Bueno, después de pensarlo mucho tiempo, creo que por fin os voy a traer gameplays de Airbond. ¿Nani? A ver, dejar que me explique. Puedo hacer gameplays de Airbond, pero tendría que tener el volumen de la música muy bajo para que no me salieran reclamaciones de copyright por ese aspecto. Y también me podrían salir a raíz del tema de las QTSN. ¿Podría dejar los vídeos? Sí, no hay problema. Realmente Nintendo dice, esto es cosa mía y si quiero pongo anuncios y va el dinero para mí. Eso me parece bien. Yo de hecho hay juegos que puedo grabar vídeos y no monetizarlos y las empresas no tienen problema con ello. Pero no me gusta tener ahí la pestañita de reclamación de copyright, porque entonces cuando reciba nuevas reclamaciones de copyright, igual algunas más serias, igual ni me entero. Así que prefiero no tener esas reclamaciones y jugar sobre seguro. Pero tranquilos que hay juegos que son del mismo género, incluso tienen aspectos muy parecidos a Airbond, incluso muchos de ellos son anteriores a Airbond, y pretendo jugarlos. Omae wa mou shindeiru.